Tienes que manejarlo, güey. ¡A la madre! ¿Eso fue de ahorita? Cuidado con el espejo. Oye, Carlos, pues mira, nos dimos ahorita unas voltotas en este carro. ¡Qué interesante! Una pregunta, creo que muchos lo quieren saber. ¿Cuántos años tienes? 38 años. 38 años, Carlos. O sea, estamos hablando que a los 38 años lograste lo que todo mundo anhela y lo que todo mundo quiere lograr. Y hay gente que tiene hasta 80 años y no lo ha podido hacer. Una pregunta, si tú pudieras regresar a tener 10, 15 años, ¿qué consejo te darías a ti mismo? ¿Qué te dirías con el conocimiento que tienes ahorita? Si puedes regresar el tiempo, ¿qué le dirías a tu Carlos chiquito? ¿De 15 años? De 15 años. Siempre me dicen esto de 20, de 25, pero de 15 no lo había pensado. Mira, lo primero que tengo que decir es, tengan cuidado porque lo que necesariamente, o sea, lo que es más ruidoso en redes, lo que es más ruidoso en el mundo, no es necesariamente lo que todo mundo quiere. Entonces, cuando tú me dices, ya lograste lo que todo mundo quiere, yo creo que cada quien tiene que encontrar su definición de qué es lo que quiere. Y ese es el primer gran reto. Hay un enorme problema de autoconocimiento en el mundo, pero la gente no sabe encontrar eso que quiere. En mi caso, esto ni siquiera refleja tanto lo que yo quería. A mí esto me gusta porque me encanta estar en el autódromo, pisándole y sentir la adrenalina. Hay muy pocas cosas en la vida que te dan ese nivel de adrenalina y el cerebro te explota. O sea, yo realmente esto para mí es un gusto. ¿Yo qué quería lograr? Yo quería publicar un libro por mi abuelo. Yo quería tener una empresa grande que me diera libertad para viajar a donde quisiera. Y yo quería tener una familia que me dejara construir algo hacia mañana. Eso era lo que yo quería. Y eso lo tengo. Y no tiene nada que ver con los carros y con las cuentas y con mi patrimonio. Esos son temas separados. Pero a todos los chavos que están allá, yo les sigo insistiendo. La clave para tener libertad, que es lo que realmente importa, es no se metan a la vida que el mundo dice que tienen que tener. El mundo te dice que tienes que ser empleado. El mundo te dice que tienes que hacer esto. El mundo te dice y el mundo te mete a una caja de donde es imposible salir. Entonces, si mañana arrancas en una chamba, te vuelves empleado de X empresa, no te saco de ahí en 10 años. Entonces, el reto es cómo le hago para que desde niño entrenes tu cabeza a que aprenda a hacer negocios. Y primero, lo primero que hay que hacer es aprender a hacer ingresos. Eso lo platicaba en un video el otro día. Aprendan a hacer dinero primero y luego construir los negocios. Oye, ok. Y si pudieras cambiar algo del sistema educativo básico, ¿qué sería ese acento tuyo que le pondría? Muchísimas cosas tan mal. De hecho, eso es parte de lo que he trabajado con la empresa que tengo de educación. O sea, de entrada, el conocimiento todo es cookie cutter. O sea, todo es igual. Todos somos iguales. Nadie es igual. ¿Por qué no se enseñan a todos lo mismo? Debería de haber una personalización de la educación a todos los niveles. Y esto se puede hacer hoy digital. O sea, ok. Entiendo que en un salón de clases no puedes darle una clase a cada quien. Pero que tomen una clase temprano junto y luego tú tienes potencial para ser creador de contenido. Júntate en una clase con creadores de contenido de todo el mundo. Entonces, personalización está muy mal. Segunda. Todo sucede físicamente en un solo lugar. Local. No nos enseñan a pensar globalmente. ¿Por qué llama tanto la atención tu contenido? Vaya, porque... Rusia, México. O sea, ese mundo... Viajes. O sea, te vemos y decimos ¡Wow! Este güey viene de otro mundo. ¿Por qué la educación toda es en la misma escuela, en el mismo lugar? O sea, deberíamos empezar a pensar global. La escuela que yo tengo en mi maestría vamos dando clase en diferentes ciudades. Y te tienes que trepar un avión y bajas y a ver dónde es la clase. A veces en un museo, a veces en un jardín, a veces en una cueva y a veces en un salón. Y el hecho de hacer ese cableado global va a ayudar mucho en el largo plazo. ¿Estás de acuerdo que todo el mundo piensa en sus 10 cuadras? Claro. O sea, y luego, por supuesto, el tema de aprender a que hagan negocios, ¿no? Para mí debe de haber... O sea, la palabra emprendimiento debería ser parte del currículum de primaria, de secundaria, de preparatoria, de todos lados para tratar de sacar más líderes de los que hoy el mundo está generando.